Pues ya estamos en A Vivir Bien y además hoy tenemos un día muy bonito, un día muy especial. Hoy es el Día Mundial de los Sordos y van a estar durante todo el programa dos intérpretes que están ahí con nosotros. Está traduciendo ahora mismo María González, intérprete de lengua de signos de Aspas Valladolid. Y está también con nosotros Maite Lafuerte. Hola. Maite, muy buenos días, buenas tardes. Hola. 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 Espera, el mito está apagado. Espera, que ya lo hago yo. Así. Buenos días. Buenos días. Maite, ¿llevas mucho tiempo traduciendo? Yo llevo como intérprete ya unos 13, 14 años. 13, 14 años. Y todos ellos en la Asociación de Padres y Amigos del Sordo, en educación, formación, con chavales, en institutos. Bueno, Rocío, un día bonito. Yo estoy encantada, muy buenos a todos los que estáis en casa porque además hoy va a ser un placer estar en vuestra compañía. Ya vais a estar durante todo el programa traduciendo literalmente todo lo que vayamos contando y hablando. Así que yo voy a hacer un esfuerzo para hablar despacio y no aturullarme porque si no es un poco complicado. Me imagino que hay que hablar lentamente para traducir todo como es. Sí, bueno, no hace falta que el ritmo sea muy lento, pero sí tener un poco de cuidado porque cuando son dos personas como vosotros os vais solapando las frases y no complicáis un poco el trabajo. Empezamos ahí la guerra y los desqueremos hablar. Hoy vamos a hacerlo muy bien. Yo creo que podemos empezar. Vamos a empezar. Empieza a vivir bien. Empezará la traducción Maite de la Fuente y después se irán por bloques turnándose. Eso es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. A vosotros. Comienza a vivir bien. Viernes 1 de octubre, una fecha muy señalada. Porque además del Día Mundial del Sordo, es también el Día Mundial de las Personas Mayores. A ellos les haremos nuestro particular homenaje. La nutrición sigue siendo un asunto que nos preocupa y del que no vamos a dejar de hablar. Hoy nos centramos en un alimento en concreto. Azul, blanco o de agua dulce, el pescado no debe faltar en nuestra dieta. ¿Qué es el ADN? ¿Qué información nos ofrece? Miguel Ángel Sabadell nos desvela todas estas cuestiones. Y para culminar la semana, hoy viernes, no faltarán nuestras chicas de oro, que en esta ocasión hablarán de la nueva ley antitabaco. Además tendremos remedios caseros para evitar el insomnio, algo de ocio para relajarnos. Y nuestra planta de la semana con consejos prácticos para cuidarla. Así que no se muevan, porque un día más intentaremos que vivan un poco mejor. Bueno, pues intentaremos vivir un poquito mejor. Me encanta, me encanta porque además están muy concentradas, está todo el equipo aquí preparadísimo. Y para comenzar este Día Mundial de los Sordos, nos vamos a ver a Vidane, que yo creo que nos quiere contar algo. Sí. Vidane, ¿qué nos vas a contar hoy? En esta sala, sobre esta camilla y con este preparado de castañas, hoy les invitamos a que se relajen en la alberca. Castañoterapia. Lo sabía. Tendremos hoy aquí en A Vivir Bien, bueno, la 1 y 4 minutos de la tarde y es el momento de comenzar intentando comer un poquito mejor de lo que solemos hacer, con la rueda de los alimentos. Y gracias a nuestra médico especialista en nutrición, María José Castro, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Una semana más. Una semana más. Encantados de que estés con nosotros. Yo también estoy encantada de poder ir aportando algo y divulgando la forma de comer saludable para vivir bien precisamente. Y nosotros vamos a invitar a la gente a que participe en el programa hoy también, ¿verdad? Sí, por supuesto, tienen un correo electrónico y un número de teléfono, por favor, llamen, llamen 983 40 93 98 y el correo electrónico. Albirbiena arroba rtvcil punto es y aquí en directo para todos ustedes, para cualquier pregunta estamos dispuestos a contestar. Tienen hoy dispuesta ya a María José Castro, nuestra médico especialista en nutrición y hoy va a hablar del pescado, sus propiedades que son de lo mejorcito que tenemos aquí en España. Muy importante con el pescado. Afortunadamente, sí. Si recordamos la rueda cuando la presentamos, el pescado es un alimento proteico, por lo tanto rico en proteínas, de esas proteínas de alto valor biológico que decíamos, pero además tiene una riqueza de nutrientes extraordinaria. Por otra parte, tiene un tipo de grasas que es muy importante y que la población demanda mucho. Tiene esos ácidos grasos que se han hecho tan famosos, que son los ácidos grasos omega 3. Aquellos que buscamos fuera del pescado, el pescado de forma natural los contiene, sobre todo cuando hablamos de pescado azul. Y pescado azul es el que hemos consumido en España durante mucho tiempo. Es nuestro pescado tradicional, el que era más barato, sardina, caballa, bonito, atún, etc. Son los que tienen más riqueza en esos ácidos grasos. ¿Qué ventaja tienen esos ácidos grasos? Que tienen un efecto protector cardiovascular. Dado que las enfermedades cardiovasculares tienen una incidencia muy elevada en toda la población, es importante intentar protegernos. Y la despensa española cuenta con dos alimentos para su protección. Uno el aceite de oliva, que otro día hablaremos, y otro el pescado. ¿Por qué? Por sus ácidos grasos omega 3. Disminuyen el colesterol total y lo que nosotros y la población entiende, contribuyen a aumentar ligeramente el colesterol bueno, pero disminuyen el colesterol malo. Y además son antiagregantes plaquetarios. ¿Qué quiere decir eso? Que impide que se formen las placas de ateroma que obstruyen los vasos sanguíneos. Por eso es muy importante. Y mantenemos como recomendaciones de consumo de pescado, como mínimo, cuatro veces a la semana. ¿Cuatro veces a la semana? Cuatro veces a la semana. Bueno, alternando pescado blanco y pescado azul, porque el pescado blanco tiene menor contenido en ácidos grasos y el pescado azul tiene mucho más contenido. Y ahí incluye toda la variedad de pescados, incluidas las conservas, por ejemplo, las sardinas, que son asequibles, los mejillones, que quizás sea de todos los pescados, concretamente molusco, el que tiene mayor riqueza nutricional. Absolutamente de todo. Y es la fuente de hierro más disponible que tenemos, junto con las almejas, berberechos, etc. Lo que ocurre es que recomendar almejas, berberechos, no es asequible para toda la población. Y mejillones, aunque sean de lata, sí. Y son cuatro veces a la semana, es un mínimo, pero si se come más pasa algo. Es el mínimo. Se podría comer todos los días. Es decir, se puede abusar. Sí. No en la cantidad, pero sí en la frecuencia. El pescado tiene un valor nutricional tan excelente como la carne, la diferencia es que tiene menor contenido calórico, mayor digestibilidad. Y si bien es verdad que nos enfrentamos a un... Y no engorda. A ver, Rocío, ya sabes que a mí el matí de no engorda todo aquello que se come en gran cantidad, va a engordar si tiene calorías. Pero tiene menos grasa. Pero tiene menos calorías que pueda tener otra fuente proteica como es la carne. Eso es cierto. Entonces, tenemos un problema con la población infantil porque les cuesta comer pescado, pero lo cierto es que los españoles, a medida que avanza la edad, las preferencias alimentarias se orientan hacia el pescado y no hacia la carne. Hoy que hablamos de los mayores, si hiciéramos una encuesta, preferirían siempre pescado que carne. ¿Por qué? Porque es más digestible, lo toleran mejor, más fácilmente masticable. Es por eso, es precisamente porque las carnes acaban siendo muy pesadas. Tienen de digerir, tiene mayor contenido de grasa. Y si nos vamos de comilona, podéis mejor tomar un buen pescado que además lo saquen estupendamente. Maravillosos, porque además nos da igual comer pescado fresco que pescado congelado. El valor nutricional del pescado es exactamente el mismo siempre y cuando se conserve la cadena de frío y se haya hecho los procedimientos higiénicos-sanitarios pertinentes. Pero el valor nutricional es el mismo. Por lo tanto, a veces cuando decimos el pescado es caro, no es cierto. El pescado fresco es caro, pero que llegue a las zonas del interior pescado fresco es muy complicado. La red de distribución, el puerto más importante del mundo es Japón y el segundo es Mercamadrid. Toda la distribución del pescado va de la costa a Madrid y de ahí se redistribuye. Excepto pequeñas partidas que llegan a las zonas limítrofes y excepto si vives en zonas de costa. Por lo tanto, consumir pescado congelado hoy es una garantía. Sobre todo porque tenemos una contaminación medioambiental en los mares muy importante y eso aminora determinados riesgos y porque también ha florecido de una forma importante la intoxicación por anisakis que nos lo encontramos sobre todo en algunas pescadas. Es un gusano, es un nematodo de unos 3 centímetros, o sea que pequeñito, es una larva a veces invisible porque es un poquito transparente que se suele encontrar tanto en el músculo del pescado como en las vísceras. En los pescados bien eviscerados lo vamos a eliminar y a veces es que está introducido en el músculo. Entonces hay que tener unas precauciones. Aquel pescado que se vaya a consumir crudo, escabechado, pues por ejemplo nuestros boquerones tradicionales tiene que permanecer congelado entre 24 y 72 horas a menos 20 grados. Y eso evita que prolifere el anisakis. O bien si el pescado se va a cocinar con que adquiera una temperatura de 60 grados en el centro es suficiente para eliminar la larva. Con que esté caliente el pescado consumido crudo es un riesgo sanitario al igual que la carne. Pero quiero decir, cocinar a 60 grados no es difícil. No, es lo normal. Incluso, quizá donde menos pudiera ser es a lo mejor en el microondas, que tenemos un cálculo diferente, pero poner una sartén, el horno, etcétera, todo va a superar los 60 grados. ¿La plancha se ha retraído un poco más a la hora de consumir pescado simplemente por el anisakis? ¿O la gente sigue consumiendo igual? Seguimos consumiendo pescado. Lo que pasa que a veces es eso, es la incomodidad de agradar a todos en la familia en casa. El pescado es más incómodo de comer porque tiene espinas, pero ya la industria nos lo presenta limpio, etcétera. Y porque a veces dice, ah, es que preparar el pescado a veces es aburrido. No, ensaladas, conservas, marinados, al horno, al microondas, en fritura, hervido, en papillote. Quiero decir que admite tantas preparaciones culinarias o más que la carne, y además le dota de un gran sabor, las características organolépticas del pescado, pueden destacarse en función de cómo esté cocinado. Si vamos a comer pescado, ¿con qué es aconsejable comerlo? Es decir, en una comida, ¿tenemos que mezclarlo con, a lo mejor, algo de hidratos? ¿Tenemos que mezclarlo con ensaladas? Entiendo la pregunta. El pescado, como es un alimento proteico, lo que no debemos poner, si lo vamos a consumir de segundo plato, es de primero otro alimento proteico. Luego, cualquier plato de verduras, o un plato de pasta, o un plato de arroz, en cantidad moderada, puede tener de segundo pescado. Y después, el pescado, una guarnición, evidentemente, de verdura, fundamentalmente. Pero tampoco pasa nada. Podemos obviar ese primer plato y tomar el pescado con una guarnición de patata, una buena ensalada y el postre, una fruta. Completito. Volviendo al anisakis, a mí me gustaría también saber, ¿qué tipo de enfermedades transmite el anisakis? Lo que ocurre es que puede producir una alergia total o una intolerancia. La sintomatología es muy molesta, porque generalmente suele producir dolor abdominal agudo, náuseas, vómitos, diarreas, que requieren tratamiento farmacológico, y que deja una cierta sensibilidad al consumo de pescado durante tiempo. Y que luego hay que tener controlado para ir introduciendo nuevamente el pescado en la alimentación, porque consideramos que es básico y fundamental. ¿Es mejor tomar el pescado por la noche, tomar el pescado a mediodía? En el pescado no hay ningún tipo de problema, se digiere muy bien. Da igual. Al mediodía, por la noche, en otros países mediterráneos, incluso al desayuno, se toman salmón ahumau y no hay ningún tipo de problema. Tenemos una llamada. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿su nombre? Charo. Charo, bienvenida, Charo. Hola, María José. Hola. Oye, quería que... ¿Has hablado del pescado respecto al microondas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no le consideras que se mata bien el anasaki en el microondas? El microondas, por la fuente de calor y la forma de emisión de esa fuente, es si consigues mucho tiempo y una temperatura elevada, por supuesto que sí. El problema es que, como bien sabemos, los que manejamos el microondas, eso implica que va a perder características de textura al pescado y altera un poquito cómo queda a la hora de ser consumido, pero no porque el microondas no tenga esa capacidad, ¿eh? Vale, vale. ¿De dónde nos llama, Charo? Yo desde Valladolid. Desde Valladolid. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Charo. Venga, gracias. A la hora de comprar pescado, nosotros que tampoco tenemos mucha idea, yo no sé, Rodrigo, pero yo... Yo sí, yo me aficiono al pescado muchísimo. Me parece muy bien. ¿Cómo hay que comprar un pescado? ¿En qué tenemos que fijarnos y cómo tiene que ser ese pescado? Pues tiene que tener las características de los ojos, la piel, brillante, ese aspecto sano, buen olor, bien conservado, que no esté goteando. Lo que pasa es que ahora tenemos una ventaja. Todos los pescados que ya se venden y que aparecen en supermercados, en pescaderías, ya vienen todos etiquetados. Eso nos permite identificar muy bien de qué zona procede, de qué características tiene. Y es una garantía sanitaria y a la vez un refuerzo nutricional. Pero simplemente, y cuando compramos pescado congelado, simplemente comprarlo y tener en cuenta que es lo último que debemos realizar cuando hacemos la compra en el supermercado o llevar una bolsa de congelados, porque muchas veces está en condiciones óptimas y nos vamos parando camino a casa o haciendo otras compras y cuando llega ya no estarán en las condiciones. Sería una medida para reducir ese riesgo, ¿no? Comprarlo en último lugar, llevarlo a casa, directo al congelador. Y luego mantener también la descongelación de una forma correcta y adecuada. No es conveniente utilizar otro tipo de alimentos para descongelar. Hay gente que dice, con leche se acelera la descongelación, ya. O sea, pero eso produce una contaminación cruzada y por lo tanto no hay que descongelar dentro del frigorífico. ¿Y lo de meterlo en el grifo con agua caliente? No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque los cristales de hielo normalmente se rompen y rompen la estructura de la proteína, pierde valor nutricional. Hay que mantenerlo en el frigorífico y cuando esté listo para cocinarlo. Y cocinado se puede consumir, se puede congelar también para luego ser consumido. Para concluir, bueno, hemos hablado de algunos de los pescados con más valor nutricional desde el punto de vista económico, pero si no tenemos en cuenta ese punto de vista económico, ¿cuál sería el mejor pescado para consumir y el por qué? No, no podríamos decir cuál es el mejor. No, porque es que... Estamos en conflicto. No, no tenemos ningún conflicto. Quiero decir, todos los pescados que se producen en España, por ejemplo, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico como en el Cantábrico, son excepcionales en cuanto a valor nutricional y en cuanto a características de sabor, de textura y de placer que proporcionan. Tenemos una ventaja, es esa, que somos un país con una riqueza pesquera muy importante y por lo tanto tenemos una opción de pescados variadísima. Pero si alguien dice, ¿y cuál me engorda menos? Siempre vamos a buscar lo del engorde, que no es lo más saludable. Sí, pescados blancos. Lengua, o callo, merluza, pescadilla, etc. En salsa verde. ¿Por qué? Pero es poquita la diferencia de calorías que hay. Quiero decir que te tomas un bonito o una latilla de bonito y, eso sí, preferentemente en vez de en aceite, que esté al natural porque eso va a disminuir el valor calórico. Pero en sí tiene muy poco valor calórico. ¿Y el marisco podría entrar también en...? Todo, el marisco todo. Lo que pasa es que hay que tener precaución porque el marisco sí que tiene un contenido en colesterol importante. Entonces cuando consumimos langostinos, gambas, etc., si tenemos problemas con el colesterol, mejor no consumir la cabeza. Pero el marisco es una fuente excepcional de nutrientes. Muy buenos al pescado. Muchísimas gracias. Bueno, os esperamos porque el próximo día venís juntas, ¿no? Sí, el próximo día venimos las dos, María José Cao y yo. ¿A comer pescado entonces, María José? A comer pescado como mínimo cuatro veces a la semana. Cuatro veces a la semana. Y que nosotros os vamos a estar vigilando a todos en casa, ¿eh? Sí, os vigilamos muy de cerquita. Y yo os voy a preguntar una cosa. ¿Alguna vez os habéis visto? Yo creo... Bueno, sé la respuesta, pero ¿habéis visto alguna vez vuestro ADN? Pues no, la verdad que no, me gustaría. ¿Sabéis que se puede ver? Hombre, supongo. Pues os vamos a enseñar cómo. Aquí. Vayan preparando, para después de publicidad, vayan preparando. Apunten. Una jarra con agua. No. Dos vasos. Sal común. Un lavavajillas normal. Un lavavajillas que no sea antibacteriano. Alcohol de 96 grados. Dos cucharas soperas y servilletas por si acaso. Vayan preparando eso que van a ver su ADN. Increíble, vámonos a publicidad y volvemos enseguida. Bueno, ¿me has dejado? Sí. Una hernia, ¿qué se hace? Una hernia que se rompe. Se rompe una hernia, por ejemplo, ¿no? Sí. No te podemos decir más. La peritonitis es la infección del apéndice. Sí. Pues es algo del intestino, alguna cosa de esas, ¿no? Pues algo de, no me digas, del vientre o de la, del costado, ¿no? Me digas, algo he oído y fíjate que he tenido dos en mi casa. Pues es una infección de la, es apendicitis aguda, claro. Ya está. Pues ni idea, directamente ni idea. Un apéndice, eso ya se sale para afuera, se reventa, se pone para afuera, pues entonces una peritonitis que antiguamente me parece que llamaban el cólico micelere, que se salvaba muy poco, pero ahora gracias a Dios estamos como Dios. La peritonitis aguda es un proceso inflamatorio agudo que afecta al peritoneo. Este es una membrana que recubre toda la cavidad abdominal y forma muchos pliegues que envuelven a los órganos que se encuentran en su interior. La peritonitis aparece de forma brusca, con un cuadro de máximo dolor abdominal. Se acompaña de náuseas, vómitos, fiebre alta e importante malestar general. La forma de tratarla es con cirugía urgente. Bueno, pues eso es lo que es la peritonitis y les recordamos que hoy es el Día Mundial de las Personas Sordas y está traduciendo en esta ocasión, en este bloque, María González, intérprete de lengua de signos de Aspas Valladolid, a la cual le agradecemos muchísimo su presencia. Y está con nosotros Miguel Ángel Sabadell, nuestro gran científico. Muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido también. Encantado de estar aquí otra vez. Y les hemos dado las claves, yo no sé si se me ha olvidado antes, de lo que tienen que tener encima de la mesa para ver su ADN. Exactamente. Lo que vamos a hacer es lo que se llama una extracción del ADN, que en el fondo lo que vamos a ver son unas hebras blancas, de color blanquecino, que es nuestro ADN celular. Y para eso necesitamos, pues, aparte de un vaso donde vamos a hacer la preparación, dos vasos, agua, sal común, un detergente y alcohol. Entonces lo primero que hago... Un detergente que puede ser el que encuentre en la cocina... Sí, cualquiera. Líquido. Con tal y que no tenga componentes antibacterianos, porque lo que hace es destrozar lo que realmente queremos extraer, pues no hay ningún problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preparar las disoluciones que hay que utilizar aquí. La primera es la de la sal. Entonces cogemos el vaso con agua, un vaso, lo llenamos de agua. Esto se llama una disolución de sal común al 6%. Para poner el dato así técnico. Echamos una cucharada de sal. Una cucharada sopera de sal. Sopera y removamos. ¡Hala! ¡Venga, me toca! ¿Qué paso te pagan? Y ahora viene la parte más complicada, que es hacer la disolución del detergente. Hay que echar tres partes de agua por una parte de detergente. O sea, es una disolución al 25%. Entonces lo que hacemos... ¿Tiene que ser exacto? Sí. Relativamente exacto. Esto es lo difícil, ¿vale? Entonces lo que hacemos es echar... Vamos a ver. Ahí. Escupió. Ese porcentaje y después con cuidado... A ver, son tres partes de agua por una... Por una de detergente. De detergente. Ahí. Intenten que no sea aproximado, sino que se acerque lo más... Lo más posible. Lo más posible. Si tienen una regla graduada al lado, se hace perfectamente con eso. El alcohol lo dejamos para luego. Y ya tenemos preparadas, muy bien, las... Nuestras disoluciones. Que lo que va a hacer en el fondo es... Lo que hace la sal es romper la célula y lo que hace el detergente es... El detergente es para quitar la grasa. Pues los lípidos de la grasa y dejar limpio el ADN. Y ahora viene la parte interesante, que vamos a extraer el tuyo, por supuesto. El mío. Entonces echamos un poquito de agua. Tengo ganas de conocerme por dentro, de conocer mi ADN. Parece mentira, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la proporción de agua que hemos echado en el vaso... Tiene que ser exactamente igual después la proporción de agua que vamos a echar de agua con sal... Y la proporción de detergente. O sea, que necesitamos otro vaso más. El vaso es este que tenemos aquí. Entonces miramos más o menos cuánto hemos echado para saber que esa es la cantidad de sal que tenemos que echar... Y la cantidad de detergente que tenemos que echar. Entonces lo que vamos a hacer es... Lo que vas a hacer es... Lo metes en la boca, te enjuagas un poco y echas el agua sin escupir. O sea, te enjuagas. Como si te hubieras enjuagando y abres la boca y que caiga, hijo. Ah, y abro la boca y que caiga. Claro. O sea, lo que no se puede hacer es... Eso no. Puede resultar un poco desagradable, así que... Sí, la pregunta. Vale, bueno, yo me enjuago. Están unos 30 segundos enjuagándote. Ya te lo mido yo. No te preocupes. No te lo tragues, que si no tenemos que volver a empezar. Esto es bueno porque entonces ahora no puedes hablar y puedo decir lo que no me dé la gana, ¿no? Tenemos en cuenta que el ADN es el código genético donde está escrito todo lo que somos nosotros. Lo que es el ser humano y lo que son todos los seres vivos de la Tierra. Nuestro ADN es un 98% idéntico al del chimpancé y es un 30% idéntico al de la secuoya. O sea, que quiere decir que todos provenimos de un mismo origen. ¡Hala! Ya puedes echarlo. ¡Ay, qué legante, por Dios! Hombre, es que era un poquito de reparo. Muy bien. Entonces lo que tenemos ahí, que hemos hecho ahí, pues como en las películas del CSI. Que te sacan sangre o de la propia saliva, te toman con el palillito, te tocan... Con eso es suficiente. Porque en tu saliva tienes células y tus células tienen ADN. Todas tus células del cuerpo tienen ADN, excepto una. ¿Cuál? Los glóbulos rojos. Esos no contienen ADN. Pues tenemos un montón. Y después los espermatozoides que tienen la mitad de tu cromosoma. Recordamos que tenemos 23 pares de cromosomas. Uno de los 23 pares viene del padre y otro de la madre. Entonces todas nuestras células del cuerpo tienen los 23 pares, salvo los glóbulos rojos que no llevan, porque son los portadores del oxígeno. Y los espermatozoides en los hombres y los óvulos en las mujeres, que solo tienen una pareja, uno de los pares, porque después hay que juntarlos para crear una nueva vida. Bueno, pues ahora echamos... Qué ilusión me está haciendo esto de ver mi ADN. Ahora, pues no te preocupes, que lo vas a ir haciendo tu poco. Echa, fíjate la cantidad que hay ahí, y echa la misma cantidad de agua con sal. Con cuidado. Vale. Uy, creo que me pasó un pelín. Perfecto, una opción. Y el siguiente paso es echar la misma proporción de detergente, con cuidado. Perfecto. Así, más o menos. Muy bien. Vale. Y ahora hay que esperar. Ahora vamos a esperar un poquito. No, porque lo que vamos a hacer, esta es la parte más cuidadosa, la que tenemos que tener mucho más cuidado. Y lo vas a seguir haciendo tú, porque tú estás estudiando tu ADN. Lo que vas a echar es una película muy fina de alcohol del 96, porque es la que nos va a hacer la separación, y lo que nos va a hacer aparecer las hebras blancas de ADN. Entonces, para hacerlo con mucho cuidado, pues lo echas sobre la parte de abajo de la cuchara, para que vaya cayendo por el lateral. O sea, que toque el cristal, ¿verdad? Que vaya por el cristal, toma. Y lo vas echando. Y yo te digo. Vale, tú dices hasta cuándo. Vale. Con mucho, mucho cuidado. Espérate, porque no estoy abierto. Está abierto. A ver, tenemos que abrirlo. Claro, es lo que pasa, porque es nuevo, está recién comprado. Pues esto es aquí. Y ahí va. No pasa nada. Es alcohol. Lo he hecho aquí, si te parece. Muy bien, sí. Pues mira, con ese puntito nos basta. ¿Y cuál era? Ah, es este. Este no. Lo vamos echando poco a poco, que vaya resbalando por la superficie del vaso. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue, 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 sigue. No tiene que caer cota a bota. No hace falta. O sea, no tengo que ser tan cuidadoso, ¿no? Vamos a ver. ¿Con esto vale? Echa un poquito más. Échale un poquito más, sí. Porque tiene que quedar como si fuera un milímetro, milímetro y medio de... Estamos poniendo la mesa. Es lo que tiene la investigación científica, hijo. Ya. Encima tengo un padrastro. Perfecto, ahí. Entonces te está picando, ¿no? Me está picando. Entonces, lo que vamos a poder observar, si nos fijamos, se ha formado como una especie de película, de capa. Sí. Allí. Yo no sé si la cámara lo capta. Sí, sí se ve, sí se ve. Y, fíjate, ahí tienes tu hebra de ADN, en aquel lado. Anda. Ese hilillo blanco que se ve en ese lado. Ese es mi ADN. Ese es tu hebra de ADN. Todas las hebras que aparezcan alrededor de burbujas pequeñitas, que son como hilillos, eso es... Hemos hecho la extracción de ADN. Yo no sé si lo puedes coger, Javi, desde arriba, porque desde ahí no se va a ver el ADN. Sí, no. Necesitaríamos quizá una... Y esta es... Vamos a ver. Cuida que es muy frágil. No lo voy a tocar. Esto si lo queremos conservar... Esa es la hebra. A ver si lo podemos... No sé si se puede observar. Sí se puede observar. Ahí, pues es más pena. Si lo hemos hecho en casa, lo veríamos perfectamente. Y si lo quieres conservar con un palillo, la recoges en un frasquito pequeñito con alcohol para que se quede conservada y tienes tu ADN. Evidentemente no sirve para nada, porque lo único que hemos hecho es extraerlo de la célula, pero no va a servir ni para comprobar si eres padre de algún hijo por ahí o cosas de esas, porque ya no sirve para ese tipo de cosas. Pero por lo menos algo tan pequeñísimo, porque fíjate, en nuestro cuerpo tenemos del orden del billón de células, 100 billones de células, o sea, 100 millones de millones. Dentro de cada una hay una cosa, es el núcleo de la célula donde están mentidos los 23 pares de cromosomas. Esa cosa tan pequeña, tan pequeña, que si la quieres ver, es que es un microscopio electrónico, la estamos viendo. Sí, 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 es que es increíble. Lo tienen que hacer ustedes en casa, les recordamos más o menos los pasos. Exacto, los pasos son echar un poquito de agua para hacer el enjuague. Hay que tener cuidado que en el enjuague no escupir, sino simplemente dejar que caiga el agua con la saliva. Y hacemos una disolución en un vaso con agua de una cucharada de sal y una parte de detergente por tres partes de agua. Se echan los dos en las mismas cantidades que hemos utilizado nosotros de agua para enjuagarnos y después echándolo con mucho cuidado, el alcohol del 96, para que cree esa película que hemos visto ahí. Y ahí es donde se aparece el ADN. Pues es increíble. Increíble. Yo estoy alucinado con mi ADN, señoras y señores. Quien se quiera acercar por aquí a verlo, lo puede venir. A ver, vamos a hacer un museo con mi ADN. Muchísimas gracias Miguel Ángel, que dice Rocío que también quiere. Ahora te sacamos tu ADN también, Rocío. Pero antes, bueno, tenemos ya tema para el viernes que viene. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Y por la cara que has puesto me parece que va a ser bastante interesante. Porque va a ser una sorpresa de cómo ganar en ciertos concursos donde tienes que escoger cosas. La mejor estrategia para... A ver, a ver, a ver. Esto lo quiero saber. Vamos a hablar de... Que en el fondo vamos a hablar de matemáticas. Sí. Vamos a hablar de matemáticas. Bueno, ¿cómo ganar en concursos? En cierto tipo de concursos donde tienes que escoger. Igual el viernes ya no puedes venir. Muchísimas gracias Miguel Ángel Sabadell, nuestro gran científico. Bueno, nos vamos a ver con Vidane una terapia que es impresionante. ¿Con qué? Con castañas. Vamos a verlo. Al vivir bien se traslada hasta la Sierra de Francia, Salmantina, en busca de castañas. Pero no vamos a salir al monte a buscarlas, ni tampoco se las vamos a ofrecer sobre el plato. Vamos a descubrir otros usos no culinarios de las castañas. Y es que en la Abadía de los Templarios saben cómo disfrutar de este manjar propio del otoño y muy apreciado en esta zona de la provincia de Salamanca. Las castañas aquí tienen otra utilidad. Nos sirven como terapia. La castelloterapia es un tratamiento anti-inflamatorio, relajante, que hidrata, sobre todo para las piernas cansadas. ¿Qué es exactamente esta mezcla? Es un exfoliante. Sí. ¿Vale? Es autocalentable. Puede llegar a tener unos 45-48 grados, pero la dejamos reposar, ¿vale? ¿Y qué beneficios tiene la castaña? ¿Por qué se hace un tratamiento de este tipo con un elaborado de castañas? Bueno, es por eso. Más que nada viene muy bien para las zonas anti-inflamatorias, ¿vale? Tiene mucha proteína, ¿vale? A nosotros, por ejemplo, en el hotel, la marca Duaner nos la ha hecho especial para nosotros. Y sobre todo, sobre todo para las pieles con cuperosis, tragectasias, todo eso viene muy bien. Esto después se haría la envoltura, ¿vale? Unos 20-25 minutos estaría la clienta. Y hace de capa protectora. Aparte de exfoliar, que es lo más importante. Después de 20 minutos de envoltura ya notaremos la piel más tersa, más suave y más hidratada. Pero aún queda más. La castañoterapia completa dura aproximadamente una hora. Después de la envoltura, pasamos a la ducha y toca otro masaje a base de body milk, también de castañas. Ahora ya sería el body milk, que es lo que más hidrata. Es muy importante también el ambiente en el que nos encontramos. Una luz bastante tenue, la música también es relajante. Todo vino de vela. Que la cliente se pique que esté en el paraíso totalmente. A ver, por aquí, ¿estamos en el paraíso? Más allá, yo creo. Yo también quiero sentirme en el paraíso. Vale. ¿Podemos? ¿Puedo someterme a una castaña terapia? Podéis, podéis. Pero nuestra jornada no acaba aquí. Este tratamiento es complementario con muchos otros que nos ofrece el spa. El circuito constaría del periluvio, que es la zona para la circulación de las piernas. Estaría la sauna seca, las pilas de contraste de agua fría para hacer los cambios para la circulación, también sería. Y luego el baño turco, que es calor, calor húmedo, duchas aromáticas, tenemos también, bitérmicas, polares. Y también disponemos del flotarium, que es la piscina de agua salada, que lleva unos 8.000 kilos de sal. Y eso es eso para flotar. Unos 10 minutitos equivalen a 40 horas de descanso, más o menos. Y una vez finalizado el circuito, la mejor forma de terminar es esta. Una sala de cromoterapia. Cielo estrellado, tumbonas a la temperatura idónea y una música que invita a relajarse. Cielo estrellado, tumbonas a la temperatura idónea y una música que invita a relajarse. ¡Qué envidia! No es que estoy aquí, ahora te lo hacemos. ¿Qué envidia? No, si digo castañoterapia. Esto también, esto también, me he quedado con ganas, pero yo sé que nuestro científico luego, si eso... A ver, que se vea bien, por favor, que se vea bien. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, que se vea bien. Pero bueno, para que ustedes se hagan una idea, es como si es una especie de gusanillo blanco. Que se vea, como el líquido es un poquito verde, se puede distinguir bastante bien a simple vista. Lo que pasa es que en la cámara es un poquito más difícil. Pero se ve perfectamente, así que ustedes háganlo en casa. Bueno, ¿qué por qué estoy yo aquí? ¿Qué me he metido aquí yo en la sección que ya saben que tengo que contarles todo el...? Es que no, ¿a ti te multan? Hombre, por supuesto. ¿Sí? Intento que no lo haga. ¿Te multan? Pero de manera... No, de manera recurrente no. Vale. ¿Y a Rodrigo? A mí nunca. Vale, eso espero. Bueno, pues yo les voy a dar una noticia a todos ustedes que les va a dejar consternados. Resulta que en la ciudad de Estados Unidos entregan las infracciones de tránsito en un sobre con posturas de yoga para calmar los nervios de los iracundos contraventores. Los oficiales de la vialidad de Cambridge en Massachusetts, Estados Unidos, entregan las de tránsito en un sobre para que, bueno, que vean los multas, la gente que hace estas infracciones, pues no se lleve un mal rato. Y el policía... Pero ¿cómo no se va a llevar un mal rato? Le entrega la multa, hace una posturita de yoga y tan a gustos todos que nos hemos quedado. A ver si aquí en España hacemos lo mismo, porque como que nos cabrea un poco eso de las multas. Yo preferiría que me mandaran vajilla para poder romperla. Nos vamos a publicidad y seguimos en a vivir bien. Como sea con esta postura... Con esa, con esa. Madre mía. Hasta ahora. Pobres policía. Qué bien hoy, estamos disfrutando mucho hoy. Sí, al final no te has sacado tu ADN, pero después tenemos ahí todos los instrumentos y te los sacamos. Hombre, si no, luego cuando llegue a casa, lo hago. Es curioso, ¿verdad? Sí, es muy curioso. Lo que ocurre es que si... Tú a simple vista así lo ves y no te dice nada, ¿no? Porque... Pero sabes que es tu ADN. Ya, pero... Es que tú eres... Tú eres como muy ilusionista, ¿no? Sí, le gusta mucho esto de la experiencia. Porque, hombre, podía ser también un pequeño escupitajo, ¿no? Que no, que no, que se veía perfectamente, que era mi ADN. Claras y concisas, así son nuevamente. Nuestras chicas de oro, ya saben que en los viernes se ocupan una parte muy importante de nuestro programa, con Chachamorro, periodista, y Carmen Blanco, experta en protocolo. Bienvenidas, buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. ¿Qué hoy tenemos, Lío? ¿Fumáis? Sí. No, yo fumé muchísimo, pero hasta tres cajetillas. ¿Diarias? ¿Tres cajetillas diarias? Dios mío, yo nada, ¿no? Yo sí, y hasta embarazada, o sea, que y amamantando, o sea, tremendo. Yo he sido una fumona desde... Desde tenía bodoque en mi cama, las sábanas tenían bodoque, porque fumaba hasta acostados. Y cómo dejaste de fumar, si me perdonas, Rodrigo y Rocío, y yo me permito preguntárselo. Fue tan dura el dejar de fumar, porque me dolía tanto ya la garganta, que yo por mí misma, sin acudir a médicos ni a nadie, le pedí a mis hijos que fueran mis cómplices, me ayudaran a dejarlo. Y yo sabía cómo se trataban los drogadictos cuando tenían el mono y como todas esas cosas. Y entonces ellos ya estaban lesionados y cada dos veces yo decía, dejadme olerlo, a la ducha, por favor, bebe. Tenía tizanas, tenía de todo. Fue tan duro, tan duro, tan duro, os lo puedo asegurar que durísimo. Y desde luego hay que sufrir para dejarlo, porque si no, no lo dejas. Que no he vuelto, desde el año 85, no he vuelto, por miedo a recaer y que tuviera que volver a dejarlo. Yo no he sufrido, yo lo dejé y no he sufrido. Lo tengo que decir. Tenemos que decir también que en estos momentos ha habido un cambio, está Maite de la Fuente traduciendo, ya saben que hoy es el Día Mundial de las Personas Sordas, y estamos aquí en directo con dos intérpretes maravillosas las dos. No sé, cómo me alegro de que se tenga en cuenta también a las personas sordas. Por supuesto, si pudiéramos todos los días. Nos vamos a centrar en los dos temas de hoy. ¿Por dónde empezamos, Rodríguez? Decía que no fumáis ninguna de las dos, ¿os parece, no os parece bien la ley antitabaco? Pues a mí me parece mal, a pesar de que yo no, de que he fumado muchísimo y todo eso, a mí me parece mal porque no es equitativa con otras actitudes parecidas, por ejemplo. Es decir, el tabaco es perjudicial, por supuesto, para los pulmones, pero el alcohol también es perjudicial para el que bebe mucho y para la cabeza y para mil historias y para el trato social o la violencia. O sea, que es que a mí el tabaco hace menos daño que puede hacer el otro. Y una cosa tiene ley y la otra no tiene, pues mal. Bueno, luego, otra cosa, el aníldido carbónico que yo me trago en la calle López Gómez, eso no se lo puede creer nadie. Mi padre no podía pasar por la calle López Gómez porque tenía un enfisema pulmonar por la cantidad de contaminación atmosférica. ¿Me podrían decir que esta ciudad no está contaminada? No lo sé, pero la calle López Gómez es tremenda. La calle López Gómez es de Valladolid. Sí, sí, por ejemplo. La calle López Gómez es tremenda. Entonces, yo pienso que contamina más el aníldido carbónico que 10 fumadores en medio de una plaza. Bueno, yo quiero decir algo. Hombre, comparar el alcohol con el tabaco yo creo que no está bien. El alcohol es una cosa y el tabaco es otra. Con el alcohol tú puedes beber y no perjudicas al que tienes al lado. Con el tabaco... Bueno, déjate, a veces sí. Con el tabaco, con el tabaco sí. Yo creo que... Yo no estoy a favor de ninguna ley de estas prohibitivas. Yo creo que cada persona debía de ser lo suficientemente sensata y libre como para saber lo que tiene que hacer. Pero dado como está el asunto, tú entras a cualquier cafetería y es que yo salgo de allí ahumada. Yo os voy a contar solamente un olor, no solamente la cafetería. Yo fui al concierto de Bibi King que estuvo aquí en Valladolid que me llevé muchísima desilusión porque no pude escucharle a gusto, no pude disfrutar del concierto. Primero porque tuve que estar de pie durante casi cuatro horas y después por la cantidad de humo que había. Pero había gente que fumaba marihuana. Gente que fumaba tabaco de otra manera. O sea, todos los humos... Yo llegué a casa mareada. Hubo gente que además la mayoría de la audiencia de los que estaban en el concierto de Bibi King era gente de mi edad, más o menos, ¿no? Porque disfrutábamos del blues de Bibi King y tal. No te vimos, ¿no? Sí, tú también. Había gente que se tuvo que salir mareada y había gente hasta vomitando. Pero, concha, es que eso es lo que no puede ser, que tampoco yo he podido llegar ahí. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede molestar a los demás. Es que eso es elemental. Entonces, hay que organizarlo. Es decir, que haya, como estaba hasta ahora, pues la zona de los fumadores, la zona de los no fumadores. Pero ahora quitan hasta eso. Pero eso ha sido un cachondeo, eso, Carmen, ha sido un cachondeo total. En algunos lugares se ha respetado muchísimo. Sí, en algunos sí, pero muy contados. Y de eso se trata. En algunos otros ha sido un cachondeo total. De eso se trata. Os pido una cosa. A mí me gusta mucho que discutáis y que habléis una encima de la otra. Pero para facilitar el trabajo de nuestros intérpretes, os pedimos que hoy no... No peleemos. No peleemos. No peleemos las palabras. No peleemos. Yo soy anti leyes prohibitivas, pero reconozco que esta es una de las leyes que mejor ha hecho el gobierno socialista, sinceramente. Y bueno, y creo que, bueno, no sé, Trinidad Jiménez si la llevará a cabo, porque como está entre Pinto y Valdemoro, pues igual no llega a afianzarse esa ley, ¿no? Porque dicen que posiblemente hasta este otoño no salga, ¿no? Y ahí está la cosa, ¿no? Yo espero que esta ley salga, por lo menos, durante algún tiempo, hasta que la gente se acostumbre a respetar a los demás, a los que tienen al lado. Es eso estupendo, que respeten a los demás. Pero yo te digo, Concha, ¿realmente esta ley se hace para respetar a los demás o se hace para la salud pública? O se hace por la salud. Porque también, tú sabes que los únicos que se les va a dejar que puedan fumar son en los psiquiátricos y en la cárcel. Y dicen que por condiciones humanitarias. A mí se me sorprende. Sí, bueno, y en los hoteles también me parece que debe de haber... 30 habitaciones. Debe haber alguna habitación para los fumadores, ¿no? Pero bueno, también pueden salir a la calle, ¿no? Me decía, yo lo siento mucho por los hosteleros, pero yo creo que la gente se habitúa a todo. Tú vas a tomar un café con unos amigos y si tú no eres fumador y el amigo es fumador, me molesta, el amigo no fuma. O si quiere fumar, o fuma antes de entrar, o fuma y después de esto, o sale a la calle. O sea, no en el mismo momento. El café, la charla, la charleta que puedes tener entre los amigos puede durar 10 minutos como máximo. Pues ya está, no te puedes contener durante 10 minutos con el cigarrillo. Sí, verdad. Ay, que me estás ahumando, 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 que salgo totalmente atufada. No, hombre, yo creo que eso se puede obviar. Yo creo que eso es... la gente se acostumbrará. ¿Vosotras quién pensáis que se beneficia de todo esto? ¿Realmente se beneficia a alguien? No lo sé. Yo es que creo que las personas... A mí no me gusta que mi marido fume en casa ni siquiera en el cuarto de estar donde yo estoy, porque el olor me molesta muchísimo. Y además, no sé, los conversos parece que somos más malos con los que fuman. Sí. Pero, sin embargo, es que yo no sé por qué esta ley tan restrictiva y tan prohibitiva. Es que no lo entiendo. Yo tengo hermanos y sobrinos médicos y yo puedo asegurar que es maligna para la salud. Yo tengo que reconocer que tanto mi padre como dos hermanos míos han muerto por el tabaco, cáncer de tabaco y arteriosclerosis. El tabaco mata. Lo que pasa es que habrá salud y habrá algunas personas que tengan una salud como hierro y si no hubieran fumado igual hubieran vivido mucho más o con mejor calidad de vida. Pero yo creo que sí que mata. Y hay muchas personas que tienen cáncer de garganta. Hace poco la presentadora Mayra Gómez-Kemp expuso su caso. Se tuvo que operar de la garganta y de la lengua por cáncer de tabaco. Y yo creo que hay muchísimas personas desconocidas que sufren el mal del tabaco. Lo que pasa es que se ha ido dejando pasar, se ha ido dejando pasar. Pero yo creo que está bien. Yo, por dar un dato, hay que decir también que hay muchísimas personas que enferman y que tienen muchos problemas debido al tabaco de los demás. Es decir, tienen problemas en los pulmones, tienen problemas... Y la contaminación atmosférica. En los ojos también y la contaminación atmosférica. Esa sí que es tela marinera, porque es más contagiosa, más alta la contaminación que la de... Porque es que para que te contamine tienes que estar, como tú decías, en un sitio cerrado con mucha gente fumando. Porque eso sí que tiene que ser tremendo lo que tú has vivido en ese concierto. Yo eso no lo aguanto. Y eso que los techos eran muy altos. Sí. Sí, eso que los techos eran muy altos y la gente se podía mover y tal, pero aún así la nave, por lo menos por la parte de adelante, era horrible. ¿No veis los chinos cuando se ponen esas máscaras por las ciudades? Porque es que la contaminación tiene que ser tremendo. Mucho peor que nuestros tabaquistas. Concluimos, el tabaco no es bueno. Eso ha quedado bastante claro. Yo, por lo menos, creo que no es bueno. ¿Y estáis un poco a favor de esta ley? Que ya no se puede fumar ni en los bares. De que la gente sea libre, como tú dices. Es decir, que si quiero fumar, fume. Si no quiero, no. Pero no delante de mí o delante de un no fumador. No, delante tuya yo no, porque tampoco fumo. Pero el respeto a los demás me parece que eso tiene que existir. Eso tiene que partir de cada persona. Y, hombre, si llega un momento en que tienes que prohibirlo, pues habrá que prohibirlo hasta que la gente se acostumbre. Si es cuestión de educación. Yo creo que en la vida de cada persona, de cada individuo, es la educación la premisa fundamental. Cuando falla eso, pues falla todo. ¿Qué pasa con los botellones? ¿Qué pasa? O sea, es un alcohol permitido. El caso es que en la mayoría de las ciudades hay ordenanzas municipales que prohíben beber alcohol en las calles. Y, sin embargo, se les permite. Llega un momento en que se les permite. O por las fiestas, o porque es un fin de semana, o por lo que sea. Y ya no solamente eso. Permiten incluso a menores de edad, que es todavía peor. Es una cuestión de educación. Por ahí entrarían los padres, entraría la sociedad en general, entrarían las autoridades. En fin, mucha gente. Creo que falta mucha educación. Carmen, este tema lo trataremos otro día también. Tranquilamente. Porque veo que aquí nos quedamos cortos siempre con nuestras chicas de oro, porque saben muchísimo. Teníamos otro tema previsto. Sí, teníamos otro tema. Lo guardamos en el cajón. ¿Os gustan las plantas? Os encantan. Pero antes, antes de hablar de plantas, nosotros lanzamos un reto aquí hace ya unos días, al principio del programa Vivir Bien. Y es que creo, si no me falla la memoria, el próximo 17 de noviembre es el día contra el cáncer de pulmón. Bueno, pues nosotros hemos pedido a la gente que deje de fumar. Y usted, si ha dejado de fumar, pues queremos que entre en directo aquí en nuestro programa y que nos lo cuente. Claro, todo el mundo que se anime a dejar de fumar. Y nosotros les animaremos. Y ahora sí, ¿puedo, no? Sí. ¿Os gustan las plantas? Me encantan. Lo que pasa es que no las sé cuidar. Yo sí. Y a mí se me dan bien. Tengo mano verde. Tiene mano verde, me gusta esa frase. Eres afortunada. ¿Conocéis la petunia? Sí, la petunia, sí. Bueno, pues lo vamos a conocer un poquito mejor. Nuestra planta de la semana. Eso es. ¿Nombre de la planta? Petunia. ¿El nombre científico? También lo mismo, petunia. ¿Cuál es su procedencia? Está extendida a nivel mundial por todos los países del mundo y se cultiva como planta ornamental durante todo el año en unas zonas y en otras solo durante el verano. ¿Qué cuidados necesita? Necesita mucho sol. Es una de las plantas que más se utiliza en jardinería durante el verano precisamente porque aguanta todo el sol que se le pueda dar. ¿Cuál es su época de floración? Empiezan a florecer en el mes de marzo cuando los días son largos y termina de florecer o bien por las heladas o porque los días se han vuelto cortos ya en el mes de noviembre. ¿Qué características tiene? Bueno, es una planta muy interesante para hacer parterres y para hacer borduras y para adornar cualquier parte del jardín, incluso para los tiestos, para colgar en las ventanas, en jardineras, en macetas. Es una de las plantas que mejor resultado da y de las que más interesa tener por su facilidad en cultivarla y además por la cantidad de flores que nos va a dar en los meses que la tengamos. ¿Dónde la podemos colocar? Nos admite cualquier parte de cualquier ubicación siempre que tenga mucho sol y mucho riego. Lógicamente una planta que está al sol necesita también mucho riego y abonarla con mucha frecuencia porque para que dé muchas flores hay que abonarla mucho. Me encantan las petunias rosas, rojas, moradas, blancas, de todos los colores. Todas las flores, ya lo sabemos. Todas las flores. Pues nos vamos a publicar hace un minutito. Hombre, claro que sí. Mientras regamos la planta que tenemos ahí, que hace mucho que no la regamos. Es verdad, bueno, hace dos días tampoco mucho. Hace dos días. Ahora volvemos, ahora. El consumo de arándanos rojo puede reducir en un 50% el riesgo de cistitis en las mujeres. Es una de las infecciones bacterianas más frecuentes, especialmente en verano, a consecuencia del cloro en las piscinas y los tejidos mojados. Estos frutos contienen unas sustancias denominadas proantocianidinas, que crean una capa sobre el tejido al que se adhieren las bacterias, de modo que son expulsadas a través de la orina. Lo más aconsejable es consumir arándanos por la mañana y por la noche. Además, están riquísimos. Diego, ¿qué te pasa? ¿Quieres venir aquí? No, 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 estamos viendo que oye perfectamente. Oye perfectamente y habla perfectamente para su lado. Vale, cuidado, creo que tenemos que ir con el micrófono, porque si no se va a escuchar. Bueno, les presentamos a la familia. El niño es Diego de Miguel, el que está aquí con nosotros es Pablo de Miguel, el padre Mario de Miguel. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos. A todos y está con nosotros también Erika Platón, de la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de los Pobres de aquí en León. Muy buenas tardes. Nos ha avisado, bienvenida, gracias por estar con nosotros, que sabemos que haces un trabajo muy importante. Nos has avisado de que era un poco nervioso. Nos ha avisado. ¿Qué te pasa? Ven, Diego, ven aquí. Venga, vete con Rodrigo, a ver. Venga, Diego. ¿Dónde quieres ir? Aquí. ¿Quiere el micrófono? Aquí. Venga, déjaselo. Mira qué bueno es tu hermano. Uy, qué bien. Hola. A ver, venga. Supongo que será un poco... Ahora, la galleta para mí. Será un poco complicado, ¿no? También. Sí, es muy difícil. Y pues mucho carácter, con la deficiencia, pues presenta mucho carácter. Por lo demás, pues un niño normal y corriente. Mario, cuéntanos cómo fue todo, porque se le detectó a muy temprano. A los seis días de nacer. A los seis días que era sordo. Sí. Sordo total. Hicimos las pruebas en el hospital, las que corresponden a lo normal. Y allí nos dijeron que vimos en el primer plano que no funcionaba. Y dijimos, pues esto igual es que se ha tropeado la máquina. Nosotros nunca, incluso hasta bromeábamos allí en el hospital. Y pues venir, mañana volvimos a ir y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Así la repetimos durante un mes, y al final pues todo sin solución. Tiene una sordera profunda, no oye nada a 110 decibelios. Y bueno, pues una cosa... ¿Cuánto es 110 decibelios? 110 decibelios, una moto de esas que hacen tanto ruido que son molestas, no la oiría. Un martillo neumático podría ser 110 decibelios. ¿Cómo trabajáis, Erika, con este tipo de niños? Hombre, nosotros fundamentalmente lo que hacemos es, desde la federación y desde las distintas asociaciones que la componen, nos encargamos sobre todo de acoger a estas familias que llegan con este primer diagnóstico de sordera o de discapacidad auditiva. Lo primero que procuramos hacer es un poco el apoyo emocional o el apoyo psicológico. Y sobre todo la explicación de qué es lo que tienen sus hijos. Porque normalmente cuando estas familias van al médico, tu hijo es sordo y esa es toda la explicación. Entonces, Mario os lo puedo decir, muchas veces los padres están desorientados, no saben lo que eso significa y no saben los pasos a seguir. Nosotros lo que procuramos es orientarles en los pasos a seguir, que conozcan a otras familias, a otros padres que han pasado por lo mismo. Y bueno, un poco ayudar, orientar a nivel educativo, a nivel sanitario, lo que necesiten. Que no se sientan tan solos en este camino. Se han ido con su madre, con su familia. Y bueno, Mario, ¿conocíais, antes de que se le diagnosticara esta sordera, conocíais los implantes cocleares? Nada, no teníamos ni idea de lo que había, ni idea de cómo funcionaba, ni casi ni de que había gente sorda. Porque como al que no le toca no es capaz de estar con el tema, pues todo el mundo piensa que eso a él nunca le va a pasar. Y bueno, pues sí que pasa, sí que es cierto que pasa más de uno. Y bueno, pues... Que no para quieto, ¿eh? Es un terremoto... ¿Y qué es un implante coclear? Un implante coclear es un... explicado así para que no lo entienda la gente. Pues es un receptor con... directo a la cóclea. La cóclea la tenemos en el oído interno, en la parte interna del oído. Es como una lenteja y ahí se hace una intervención quirúrgica en la que se le mete una pastilla. Y esa pastilla va, en este caso en el lado izquierdo, podría ser bilateral también. Y eso tiene unos cables que van conectados pues desde los graves hasta los agudos, de menor a mayor medida. Y van llegando lo que son unas pulsaciones y unos temas magnéticos. Y es traducido al español pues como si fuera un reproductor matemático. En el que el niño no nos oye como tal, nos oye mediante impulsos. Y él entiende que hola, pues puede ser pipi, pipi, pipi. Y él ha conseguido hablar con mucho trabajo de logopedia, a nivel centro base, a nivel particular. Y ahí pues ha ido evolucionando hasta el día de hoy que ya vamos así. Se puede hacer implante bilateral y se puede hacer implante unitario. Vamos a ver si puede venir Diego para mostrar lo que es el... Diego, ven. Diego, ven con papi. No. Bueno, ahora, en cuanto consigamos que venga. ¿Qué tal se lleva? ¿Cómo entiende el hermano mayor el problema que tiene su hermano pequeño? Bueno, pues muchas veces nosotros sí que nos encontramos desde la asociación, desde la federación y las asociaciones. Bueno, viene quien el mayor. Sí que encontramos un problema en los hermanos mayores. Como cualquier hermano mayor, cuando nace el pequeño hay una especie de celos. Pero yo creo que en el caso de los niños con discapacidad auditiva, todavía más. Porque estos niños requieren mucha atención de médicos, de logopedia, de apoyos. Y muchas veces es constante el apoyo de la familia con el niño con discapacidad. Y el hermano mayor puede, si la familia no está un poco al tanto, sentirse un poco excluido. Pero por lo demás, creo que cualquier hermano, pues como otro hermano normal. Se relacionan, juegan, hablan, se comunican, como cualquier hermano. Está como en su parque de juegos particular. ¿Se lo está pasando? Que ni te cortas tú, eh. Sí, ¿no? Eres bueno. ¿Tienes una pinta de niño bueno? Sí. Sí, dice. Y después, ¿algún problema derivado más también de su sordera tiene? Aparte de las dificultades que ha tenido de aprender el habla. Es muy normal que fallen también en la vista los niños sordos. Fuimos a hacer pruebas y el primer diagnóstico nos dijeron que tenía cinco diotrias. Y, pues claro, ya añadido a todo lo que teníamos, a meterle más, pues para nosotros se nos cayó el mundo. Luego no estaba realmente hecho y nos dijeron que habría que volver a hacer pruebas. Le dilataron pupilas, tal. Y al final no tiene ninguna… pero claro, el susto fue impresionante. Ya añadido, no es importante, tanto como la sordera, pero el susto que nos metieron en el cuerpo fue bastante serio. Y, bueno, pues añadido así, nada, pues que es muy rebelde a consecuencia de su deficiencia y muy difícil de explicar porque hay muchos momentos. Ahora mismo él nos oye, pero tenemos momentos en baño, en la cama, en muchísimos momentos del día que no nos oye. O se acaban las pilas o incluso se estropeará el aparato. Claro que solo se puede estropear, no deja de ser un aparato. Es como cualquier persona que es oyente y de repente deja de ser oyente, pues sería un gran problema, claro. Erika, ¿son cada vez más las familias que tienen este tipo de problemas? No, no es que sean cada vez más, es que ahora en Castileón, creo que es desde el año… no sé si es 2003, existe la prueba de detección precoz de la sordera y ahora ya, justo antes de salir del hospital, cuando las mamás dan a luz, ya se les hace la primera prueba. Entonces, no es que sean más, es que se diagnostica con mayor antelación. Y esto permite que se intervenga con mayor antelación también. ¿Por qué os decidís a… porque hay muchos padres que no quieren hacerles implante coclear, ¿por qué os decidís vosotros así hacérselo? Porque era la única solución que veíamos factible de que el niño nos oyera, de que nos fuera a entender. Si no, pues ahora mismo estaríamos hablando en lenguaje de signos con él, el cual tendríamos que haber aprendido. Y sería muchísimo más difícil. Nos dieron esa solución, vimos una vía de escape. Al principio, pues tienes mucho miedo. Teníamos una amistad que estaba con el mismo problema. Entonces, como que la habíamos visto ya, riesgos de la operación no eran algo exagerados. Dentro de que es una aplicación muy complicada, se opera a microscopio y tal. Pero bueno, que al final yo creo que era lo más factible operarle y por eso decidimos hacer la operación. ¿Y habéis recibido algún tipo de ayuda por parte de alguna organización? Organizaciones, Erika, nos ayuda en todo lo que puede psicológicamente. Sí que me lo creo. Y a nivel información de otras muchas cosas, subvenciones y cosas que pueda llegar a haber. Y luego aparte, pues también alguna ayuda de la Junta de Castilla y León. Y haciendo el implante, pues es una cosa muy cara. Es mucha la psicología, ¿no? Que también necesitan estas familias. No es fácil yo creo que asumir ningún problema en un hijo. Pero cuando no te lo esperas y te esperas que tu hijo nazca sano, da igual si sea guapo, feo, rubio o moreno. Pero que nazca sano, cuando se encuentran con este problema muchas veces sí que hay un bloqueo. Y para seguir adelante y para poder hacer cosas que ayuden al niño, que ayuden a la familia. Pues a lo mejor lo más importante es asumir lo que tenemos y a partir de ahí empezar a trabajar para que el niño esté en las mejores condiciones posibles. Y eso evidentemente cuanto antes se haga, antes se empiece a trabajar con el niño. ¿Y cómo es trabajar con niños tan pequeños? Pues yo fundamentalmente trabajo con las familias. Porque al final los niños son, da igual que tenga una discapacidad auditiva, que sea moreno, que tenga una discapacidad visual. Lo importante es la familia que es donde el niño se mueve las 24 horas del día. Entonces, cuando la familia está muy mentalizada, cuando acepta qué es lo que tiene y qué es lo que puede hacer a partir de ahora, es fácil. Como quien dice, todo viene rodado. Pero hay que tener muy claro que hay que contar con unos apoyos, que las instituciones se tienen que involucrar un poquito más, que los padres necesitan mucha ayuda económica. Porque el implante, por ejemplo, es una operación que es gratuita por la seguridad social. Pero los audífonos no son gratuitos, ni la logopedia, ni muchos otros recursos que las familias necesitan. Nos has dicho que oye pitidos, ¿no? Pero, ¿qué otros ruidos oye? Es decir, ¿puede distinguir la música? Sí, sí, no, vamos a ver, él no es que oiga pitidos. Él nos oye a través de... No, eso no es exactamente pitidos, eso lo he explicado para que nos entendiéramos. O sea, él nos entiende, no oye el sonido como la voz que llega de unos a otros, sino que él va por impulsos. Pero su cerebro lo procesa a prueba evidente que él habla perfecto. O sea, si yo le digo hola, él diría hola, antes de conectar, él ha estado hablando cuando ha querido venir, que ahora ya no quiere estar con nosotros. Pero, o sea, él sí, a ver si quisiera venir y nos dice algo. Hola, dinos hola. También el aparato que lleva... Ven, ven, Diego. Nada, a ver, le doy una vuelta, me voy. No, ha dicho no, le habéis oído, ¿no? Nada, está rebelde y se le causa hoy, ¿eh? Es el horario también. El horario que ha estado en la guardería, él está ahora mismo escolarizando en una guardería normal. La idea es que al colegio vaya a un colegio normal de oyentes, normal y corriente, colegio público o privado, pero que sea normal, que no sea un específico de sordos, puesto que tenemos la posibilidad de que sea oyente. O que intentamos creer que es oyente, aunque nunca lo va a ser. El niño, hay que entender que siempre es sordo. Es un niño sordo para toda la vida. Eso no tiene remedio. Ya lo va a ser. Eso somos los primeros que lo hemos asimilado. Eso está muy bien también, asimilarlo. Y él, en su día, pues lo tendrá que entender. Él ya, con dos años y dos meses que tiene, si le falta la bobina a la cual no nos deja enseñaros, pues ya él se la enchufa él solo. Él ya tiende a ponérselo. Porque él en el momento que ya nota que él necesita oír, como cualquier persona. Y sabe que con ese aparato lo oye. Al principio tuvimos muchos problemas, que se lo quitaba, se lo arrancaba, se lo... todo. Pero bueno, ya también a los cuatro meses estaba con audífonos. Audífonos, ya llevaba unos audífonos antes de la operación, hasta los once meses que fue operado. Con once meses ya estaba operado. Luego, un mes después, para programar todo lo que es el aparato y conseguir que empezara a funcionar. Y luego es mucho trabajo hasta que consigues llegar al día de hoy. Y con la ayuda de Erika Platón. Para acabar estos implantes cocleares no dan ningún problema de mayores. Es decir, funcionan prácticamente para toda la vida. Pues en principio tampoco es una cosa que lleve muchos años. No lleva tantos años el tema del implante. Como todo, no deja de ser tecnología y se va mejorando con el tiempo. Es cierto que ahora mismo tienen una duración, pues unos 10 años, sí que puede durar. No es que dejen de funcionar. Es que siempre va a salir un modelo mejor, que a lo mejor merece la pena. En 7 años te va a dar unas prestaciones que ahora este puede que no te las dé. Entonces ya se contempla en el sistema de salud, ya se contempla que se puedan renovar los componentes a partir de 7 años. Mira, a ver, ahora ya lo tenemos aquí. Ahora aquí tenemos a Diego entretenido con el teléfono. No sé yo si él se lo va a poder ver. ¿Lo tiene en este lado? Él tiene en este lado, tiene el aparato. No, no quiero enseñar. Mira, mira, mira. Mira, Diego en la tele. Mira, Diego en la tele. Ahora qué guapo, Diego. Sales en la tele. Esto es un poco bruto. Como podemos ver. ¿A quién habrá salido? A ver, el aparato. Muchísimas gracias Mario y Miguel, Erika, Platón. Muchísimas gracias. Adiós, Diego. Adiós. 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 Bueno, y su hermano Pablo, también hoy es el Día Mundial de los Sordos. Muchísimas gracias. Que sigáis luchando así y trabajando también. Gracias. Pero también es el Día Mundial de nuestros mayores. De los abuelitos. Y queremos hacerles nuestro especial homenaje con este vídeo. Hoy viernes, primero de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, declarado por la Organización de Naciones Unidas en 1999. En una sociedad en la que la edad constituye una causa de discriminación, conviene recordar, al menos una vez al año, que, como en los tiempos ancestrales se consideraba, nuestros mayores son una fuente de experiencia y sabiduría inagotable de la que cada vez se bebe menos. En España, la esperanza de vida se sitúa en los 81 años, siendo mayor en las mujeres, que asciende a los 84, mientras que en los hombres la media llega a los 78. Si a esto le añadimos la calidad de vida, mejorada gracias a los avances médicos y técnicos, podemos pensar que en nuestra sociedad existe una horquilla de ciudadanos laboralmente exentos, pero en plenas facultades mentales y vitales, que pueden y quieren aportar más a la sociedad. De hecho, ya no solo se habla de la tercera edad, sino que la realidad hace que, en algunos casos, se denomine a una cuarta edad. Del patriarcado familiar, hemos pasado al individualismo y familia nuclear, que aparta de la vida cotidiana a nuestros mayores, aparcándolos en asilos o relegándolos a una visita semanal. Un error, como otro cualquiera que estamos a tiempo de subsanar, pensando en quienes nos precedieron y todo lo que hicieron por nosotros, para que hoy disfrutemos de un buen estatus o de unas libertades. Pensando en todo lo que son capaces de aportarnos y enseñarnos, escuchando sus consejos, consecuencia de años de experiencias vividas y, sobre todo, reflexionando que el tiempo pasa para todos y, con los años, seremos ancianos respetables que se merecen el cariño y el cuidado de nuestra sociedad. Hoy deberíamos comenzar a guardar nuestro futuro, cultivando la dignidad y el cuidado de nuestro presente. Un besazo para todos nuestros mayores. Y ahora sí, es el momento de culminar los viernes con nuestras amigas de Mundo Natural, ya lo saben, Celia e Izaskun. Bienvenidas, buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes o días. Yo creo que ya vamos a decir tardes, ¿no? Pues venga, buenas tardes. Venga, vamos a decir tardes. Y hoy, aquí ya está todo preparado, me encanta como... De verdad, es que estas chicas son increíbles. Incluso, yo quiero que lo lean en casa, luego lo vamos a recalcar. Pero bueno, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo es despertar. ¿Una frase de quién, Celia? De Antonio Machado. Un poeta que retrató muy bien los campos de Castilla y que, aunque él le da a la luz, tenía esa conexión con nuestra tierra, ¿no? Castilla y León. No vamos a dejar a León ahí abandonado. Pero bueno, él reflejó más el terreno castellano. Me encanta, me encanta. Y a mí también. Estas dos mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque yo sé que cuando probemos lo que vais a hacer, esta pocima mágica, vamos a dormir mejor. Contra el insomnio. Efectivamente. Vamos a hacer una infusión que nos va a venir muy bien para el insomnio. Y Celia luego va a preparar un aceitito. De esos que nos gustan. No te he dicho nada, pero estás muy guapa hoy, ¿eh? Muchas gracias. Te veo muy ochentera. Tú también. Bueno, ya sabes lo que dice Celia, que a mí los ochentas me han perjudicado mucho. Por eso lo digo. Tenemos. Tenemos. A ver, contadme. Pues mira, tenemos raíz de valeriana, espino blanco y flor de espliego. Huele genial aquí, ¿eh? Sí, sobre todo la valeriana que tiene un olorcillo... Tú acércate, ¿eh? No, la valeriana es espectacular. Tiene un olor... Bueno, que huele un poco mal. Huele un poco mal. Pero cuando te lo acercas huele mejor. Pero no todos los aceites esenciales que tienen las plantas huelen bien. Algunos no son muy agradables. Pero la valeriana... Moradito. Claro, podemos decir que cuanto peor huele, mejor es. Mejor es. Bueno, llamamos insomnio a la incapacidad para dormir normalmente. O bien para conciliar el sueño, o bien lo que nos ocurre es que nos despertamos muchas veces por la noche o que nos despertamos con mucha antelación. Entonces, bueno, lo que van a hacer estas plantas es armonizarnos, equilibrarnos y ayudarnos a conciliar el sueño y a dormir muchísimo mejor y a estar más relajados. Menos estrés. Tengo que decir, antes de contar cómo hay que elaborar la infusión, que esta misma infusión vamos a poderla emplear en caso de dolores musculares o de tensión muscular. Con los cambios de tiempo... Sí, lo que vamos a hacer, en vez de... La podemos tomar y también podemos impregnar unas gasas en la infusión y aplicarla en la zona dolorosa. Por ejemplo, en la zona de la nuca... Las cervicales. De las cervicales, de la espalda, que a veces está muy contracturada, pues ahí podemos ponernos unas gasitas impregnadas en esta infusión para que nos relaje también. Sí, el esquema. Me encanta. Me he traído un esquema. Me encanta el esquema que ha hecho. Sí, para que muchas veces hablamos de esto... Maravilloso. ...para reflejar la similitud que hay entre las plantas y nosotros. Podemos hacer un plano detalle del esquema, por Dios. Sí, tanto... La flor es igual que una persona. Bueno, tanto a nivel de aromaterapia, del aceite que va a hacer Celia, como de la infusión que voy a hacer yo. Entonces, vamos a utilizar flores, vamos a utilizar hojas y vamos a utilizar raíces. Raí de valeriana, las hojas del espino blanco y las flores del espliego. Las flores nos van a ayudar a armonizar las emociones, sobre todo. Por ejemplo, sensación de preocupación, de hipersensibilidad. Las hojas nos van a ayudar a todas las manifestaciones que nos da el cuerpo, las manifestaciones somáticas de las emociones. Por ejemplo, sensación de ahogo, sensación de falta de aire. Presión en el pecho. Presión en el pecho. Y las raíces, todas aquellas... No me sale ahora la palabra. Lo que nos desconecta de la tierra. Las molestias. No molestias, sino lo que nos desconecta de la tierra. Por ejemplo, la incertidumbre, inestabilidad y debilidad. Pues vamos al lío porque tenemos cinco minutos. Al lío. ¿Cómo hacemos la infusión? Cuando queremos hacer una infusión de valeriana, como es una raíz, lo que tenemos que hacer es añadir una poquita cantidad, por ejemplo, la puntita de una cucharilla y la ponemos, por ejemplo, en un vaso. Dime. ¿Nos vamos a imaginar que aquí hay fuego? No, todavía no. ¿Todavía no vamos a jugar a las cocinas? No, no, no. Vamos a hacer la maceración. No, no, no. Vamos a hacer la maceración. La maceración. Vamos a echar agua fría, por ejemplo así, y lo vamos a dejar toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. En remojo, como se suele decir. A la mañana siguiente, esto lo vamos a llevar a ebullición. Entonces es cuando ya nos imaginamos, como dice Celia, que esto está hirviendo. En el momento en que esta infusión hierve, añadimos una cucharadita pequeña de espino blanco y añadimos una cucharadita pequeña de flores de espliego. Bueno, pequeña, más o menos. Es decir, que la valeriana iría en el esquema con la parte de incertidumbre, de inestabilidad, ¿no? Ponemos así. La parte del espino blanco para las palpitaciones, la sensación de ahogo. Anda, si tenemos agua caliente. Agua caliente que ha parecido de la nada. Bueno, ya, pero ya está, mira, está hirviendo ya. Y el espliego iría más a todos los estados de alteraciones mentales. Ah, vale, perfecto. Esto me va a venir a mí las alteraciones mentales. Bien, entonces, esta infusión se tapa, la tapamos con una tapaderita y la dejamos aquí en reposo 10 minutos. Se filtra y si lo que tenemos es incapacidad para conciliar el sueño, podemos tomarla media hora antes de acostarnos. Media hora antes. Si lo que tenemos es ansiedad, porque llevamos un ritmo de vida muy ajetreado, mucho jaleo, pues lo que podemos hacer es tomarla tres veces al día. Mira, lo va a hacer en agua caliente. En agua caliente, porque cambia la cucharada de valeriana que has puesto. Quedamos dormidos, pero inmediatamente. La valeriana es que es para dormir, vamos. Pero revolvemos un poquito. Ah, no sé qué, es igual. Toma una valeriana, hala. Y ahora ya lo tapamos, ¿vale? Pues ya veréis la diferencia de color que hay con el agua caliente. Claro, claro, claro. Vale, pues muy bien. Una vez que se filtra todo eso, ¿lo colamos? Lo colamos y lo que te digo, un vasito media hora antes de acostarnos si no podemos dormir y si estamos muy nerviosos, nos vemos con ansiedad. Incluso para personas hipertensas, la valeriana o este tipo de infusión puede ayudarles muchísimo a normalizar la tensión. ¿Esto qué es? Bueno, eso es un macerado de aceite de almendras con hojas con flores de rosa. Qué bien huele. Claro, huele muy bien. Entonces yo os voy a contar, así Dana lo decía, hemos traído un pequeño recipiente y vamos a trabajar con la aromaterapia, los aceites esenciales y la manera en que el olor tiene un efecto en nuestro cerebro evocador de determinadas sensaciones. Evocador, embaucador. También a veces embaucador, dependiendo la aromaterapia para qué la uses. La rocha, como son pétalos, como muy bien ha indicado Isosco, nos actuaría sobre un poco la paz mental, también la creatividad, nuestra paz interior, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hemos hecho es añadir a partes iguales pétalos de rosa y aceite de almendras. Si vamos a utilizar un aceite que nos va a durar muchísimo tiempo, vamos a sustituir el aceite de almendras por el de yo-yo-va, porque ese no es enrancia, mientras que este sí. Esto o cualquier otro. El de almendras enrancia. El de almendras, cualquier otro. Menos el de yo-yo-va. Exacto. No se estropea nunca. El de yo-yo-va. Pétalos de rosa, aceite de yo-yo-va o almendras. Eso es, bien. Entonces. ¿Cuánto tiempo ha estado esto? Ah, claro. Claro, el tiempo. Lo primero que se hace es, esto se pone el aceite a partes iguales con pétalos de rosa y se pone la pollata de la ventana, si tenemos balcón, lo ponemos en contacto con el sol un mínimo de 3-4 horas. 3-4 horas. Pero no más de 6. Vale. No más de 6. Muy bien. Entonces el fuego va a activar y va a abrir un poquito a través del calor. Y se desplende la rosa. El pétalo de la flor, sí. Y luego lo vamos a cerrar herméticamente y lo vamos a guardar en un sitio oscuro y seco durante 9 días y 9 noches. Oscuro y seco. Y este es el resultado. Esto ya lleva 9 días y 9 noches, ya está en contacto con el sol, con lo cual el aceite de almendras ya cambia. Entonces esto es un rolón que hay que destapar. Uy, qué bien. ¿Dónde venden estas cosas? En tiendas de plantas, vamos, de plantas, herboristerías. Tiene rolón, rolón, rolón. Bien, entonces como no he traído embudo y el colador que tenemos, vamos a prevenir los posibles catástrofes. A ver qué tal el pulso. A ver qué tal. Bien, perfecto. Fenomenal el pulso. Bueno, aquí en este caso se nos cuelan los pétalos porque... Claro. Pero bueno, no pasa nada, es que hay que colarlo. Hay que hacerlo bien. Si sujetamos... Ay, 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 ay. Y ahí, qué bien. No pasa nada, no te preocupes. No pasa nada porque hemos puesto... El colador imposible ahí, ¿no? Hombre. No sé. Lo veo... Ahora, bonito queda, ¿eh? Queda precioso, ¿eh? Pues sí que queda bonito. La verdad que queda mucho. Además, es que lo puedes llevar incluso en el bolso. Y todo. Lo tenemos ahí, vamos a vaciar un poco para poder añadir... Ya hemos tenido la misma idea, ¿eh? A ver si huele bien. Sí, huele muy bien. Además, cambia el tono del aceite. Ay, pues sí que huele bien. Huele a rosa. Bueno, ahora vamos a echar lavanda. ¿Cuándo sabemos que una lavanda es buena? Pues cuando nos huela más a flor, a fruta y sea dulce. Y cuanto más nos huela el canfor, va a ser de más baja calidad la lavanda. Bueno, esta huele bien. Bueno, tampoco me voy a arreglar mucho. Yo no sé si, Rodrigo. Rodrigo, pasa aquí. Porque el factor tiempo... Y vienes y lo pruebas también. A ver, ¿qué vas a dormir, chica? No sé. Es que me he quedado dormido. 8, 9, 10. A ver, con la valeriana ya te ha llegado... Claro, me he quedado dormido y no sé de qué estáis hablando. 15 gotas para todo este gote. 15 a 25 gotas. Pues no me gusta, no me gusta. ¿No? ¿No te gusta la lavanda? Pues es una flor mediterránea que utilizaban los romanos. De ahí viene su nombre para lavarse. Anda. Y ahí que viene lavanda. Que los romanos eran muy... Lavare. Lavare. Les gustaba mucho el rollo este. Sí. Hombre, claro, todo viene casi de ahí. Entonces esto es flores de naranjo en hojas, que como os ha indicado Izas, es para la sensación de ahogo, la palpitación. Para cuando no puedo soltar aire, no puedo coger. Un minutito. Un minutito, madre mía. Menos, menos. Venga, pues 15 gotas. Hay que meterme el piso. 15 de aquí. Es decir, un minutito ya le haces todo. Oye, me piso de un repiso, ya está. Pero no importa, porque estos aromas me tranquilizan. Y esa es la rosa damascena, que os la traía, para que sepáis que 2 mililitros... La rosa de Bulgaria. Sí. Es la rosa de Bulgaria. ¡Oh! Huele a muñeca recién comprada. Ay, a ver. Es natural. Sí, a valerita o algo de eso. 5 toneladas de rosa, de pétalos de rosa hacen falta para extraer un kilo, ¿eh? ¡Jolín! Entonces, por eso la buena esencia es ese pequeño. Mientras que una lavanda... Se cotiza tanto, ¿no? Una lavanda con 100 kilos de sacas medio. Bueno, con el rolo. ¿Cómo se aplica? Venga, rolo. ¿Cómo se aplica? Muñecas, se impregnan muñecas. Hay que oler, ¿eh? Hay que oler. Se inhala muy bien el olor. ¡Uy, qué maravilla que huele! Podéis irnos impregnando. A ver si nos vamos a quedar dormidos ahora. En la nuca. En la nuca. Donde hay irrigación de sangre, por ejemplo. Nos vamos. Venga, vamos a dejar nuestras chicas la receta en Facebook. Muchísimas gracias a Maite de la Fuente y María González, intérpretes de Lengua de Signos de Aspas Valladolid, que han estado hoy con nosotros durante todo el programa una hora y media en este Día Mundial de las Personas Sordas. Eso es. Nos vamos. Nos vamos. Buen fin de semana. Volvemos el próximo lunes. Buen fin de... Adiós. Adiós.